Mañana se va a realizar un paro nacional con un alto acatamiento por parte de gremios de distintos sectores del país. Va a haber una movilización también en la cual van a participar algunos de ellos en representación. Algunos también van a adherir a la movilización, pero van a acudir a sus lugares de trabajo. Cada gremio ha elegido de qué manera movilizarse y sumarse a esta medida de fuerza. Así es, distintas modalidades que tienen que ver con un factor común que en este caso se vincula con el reclamo del gobierno nacional por la política que lleva adelante en múltiples facetas. No es una cuestión de un sector en particular, de hablar de salarios, que a veces con las cuestiones de las paritarias estamos vinculados a estos temas. No es por una cuestión netamente presupuestaria de un sector, en definitiva, es por toda la política a nivel general que lleva adelante el gobierno de Macri. Es la movilización que estábamos esperando que sucediera por todos los acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, por parte del gobierno nacional. Vamos a repasar en algunas placas cómo va a impactar este paro nacional en la ciudad de Río Cuarto. No docentes ATURC y docentes nucleados en la asociación gremial local universitarios van a estar adheridos a este paro nacional. Es decir, los principales gremios de la Universidad Nacional de Río Cuarto se suman a esta medida de fuerza, por lo que mañana referentes e integrantes de estas dos asociaciones gremiales no van a acudir a sus lugares de trabajo. Bien, respecto de otros sectores que también adhieren a la medida de fuerza de mañana, decimos que tiene que ver con la educación a nivel provincial, porque las clases justamente se van a ver resentidas, porque WPC y SADOP, es decir, los docentes del ámbito público y los del ámbito privado, también adhieren a esta medida de fuerza. Es válido aclarar entonces que no solamente los trabajadores no van a acudir a su lugar de trabajo, sino que para los estudiantes que nos estén mirando en este momento, no va a haber clases mañana 30 de abril. La Justicia Federal y también la Provincial adhieren a la medida de fuerza al paro de mañana. Esto también va a resentir la tarea en tribunales. Insistimos, a nivel ordinaria la Justicia y a nivel federal. Mañana 30 de abril tampoco abrirán los bancos. No habrá actividad bancaria. En minutos nada más vamos a extender los detalles de esta asociación. Bien, no habrá recolección de residuos. Atención a esto, sí, porque el Surbac participó finalmente de la convocatoria al paro, que además de la CTA tenía como uno de los convocantes inicialmente el gremio de camioneros. Vale aclarar en este punto también que desde la Municipalidad de Río Cuarto mencionaron y solicitaron a los ciudadanos que por favor no saquen los residuos, no saquen la basura a la calle durante el día martes del paro y el miércoles feriado, sí. Así que Cotreco va a retomar las actividades el jueves 2 de mayo. Bien, a tener mucho cuidado con esto. Vos mencionabas la Municipalidad. Es normal la atención mañana, aprovechamos para decirlo, en el ámbito de lo que es la administración de la comuna local. En organismos públicos estatales también EPEC se va a adherir a esta medida de fuerza. No atenderá al público. Y Aerolíneas, a través de uno de los sindicatos que nuclea a los pilotos, canceló todos los vuelos nacionales e internacionales previstos para este martes. Así que bueno, esto de alguna manera también tiene su repercusión, sobre todo en Capital Federal y en algunos centros urbanos, los principales del país. Vamos a ampliar esta información porque mencionábamos en uno de los puntos que mañana martes no habrá actividad bancaria. Es por eso que estuvimos en contacto telefónico con el referente de esta cartera, de este organismo, que nos explicó los detalles del reclamo de este sector. Escuchamos a Jorge Montoya. Acuerdo lo dispuesto por Bancaria Nacional hace ya varios días. Mañana vamos a adherir a la medida de fuerza. Esta fue ratificada en la semana anterior por el plenario de los secretarios generales. Así que en el día de mañana no va a haber operativa en los bancos del país, ya sea en la banca pública o privada. No va a haber ningún tipo de atención al público. ¿Van a estar realizando algún tipo de movilización o actividades de difusión del reclamo? La movilización, se va a participar en la movilización determinada en Buenos Aires y en Córdoba. Acá en Río Cuarto no está previsto y acá el paro es con la modalidad de sin asistencia en los lugares de trabajo. ¿Cuál es el reclamo específico desde la asociación bancaria? Bueno, en realidad tenemos varios. En este plenario que se realizó de la corriente sindical en la cual participaron las dos CTA, la corriente clasista y combativa, diferentes organizaciones sociales, en eso allí se aunaron criterios y lo que se reclama es el rechazo a cualquier tipo de reforma laboral, que la paritaria se desarrolle en libertad, un cambio por supuesto urgente en la política económica, pedimos la emergencia ocupacional, alimentaria, sanitaria, como así también derogar esta reforma previsional que se hizo, que los jubilados los llevó a perder gran parte del poder adquisitivo y la verdad que se le debería otorgar un aumento inmediato y de emergencia. Y defender sobre todo en el caso de nuestra actividad, que la actividad financiera esté orientada a la producción y al trabajo argentino. Eso como lineamiento general es consensuado con los otros sectores. Y después en particular nuestro, nosotros estamos en el medio de la negociación paritaria, estas están bastante estancadas, así que también reclamo por una agente paritaria que nos permita sostener el poder adquisitivo del salario. Y también en este caso también tenemos la problemática de los compañeros despedidos del Banco de la Nación Argentina, que también estamos reclamando que se revee esta decisión del Banco de la Nación. Justamente sobre esto último que menciona, ¿hay diferencias en las condiciones laborales y en el pedido, en el reclamo, entre los bancos estatales y los bancos privados? No, no, no. En cuanto a la paritaria, nosotros ya hace varios años, más allá de que hay cuatro cámaras distintas que agrupan por actividad a la banca argentina, la paritaria es única para todos los bancarios del país. ¿Y cómo se encuentran en funcionamiento los bancos con todas las medidas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional y con el contexto, en el caso del dólar, que aumenta todas las semanas? Bueno, nosotros en realidad, si bien no somos especialistas económicos, lo que sí nosotros sabemos, conocemos y manejamos son las inmensas ganancias que viene recibiendo el sector financiero en los últimos años. Y si bien nosotros reconocemos que el sector empresario, indudablemente, que su objetivo es generar ganancias, la verdad que nosotros preferimos que estas ganancias sean obtenidas con una banca dedicada a la producción, al apoyo de las pymes, a que la banca pública cumpla con su rol de apoyo a las economías regionales, etcétera, etcétera. Básicamente la producción y no en base a la especulación y a la bicicleta financiera que es lo que viene ocurriendo en estos últimos años. En este contexto económico que estamos viviendo en Argentina, ¿ha fluctuado la cantidad de personas que están bancarizadas, que utilizan los servicios de los bancos? Bueno, hay una política muy fuerte por parte de los banqueros en el tema de la bancarización. Sí, se ha avanzado muchísimo en este aspecto y también va a haber un proceso, digamos, de transformación en nuestra actividad laboral a corto y mediano plazo que va a ser muy profundo y que seguramente nos va a llevar a rediscutir algunas partes de nuestro convenio colectivo que data del año 75. Eso seguramente es una discusión que se viene muy a corto plazo. Ahí estaba la palabra de Jorge Montón, entonces, de la bancaria local, haciendo referencia al paro de mañana. En un ratito vamos a hablar también con el titular de la UPC, Juan Cimes, ya se encuentra en nuestro canal para charlar precisamente sobre la medida de fuerza y, en definitiva, lo que motiva a la misma. Ese es el tema central de hoy lunes. Vamos a hacer una pausa, terminamos este primer bloque, nos vamos con algunas imágenes de esta tarde en el campus universitario. Ya volvemos.